LaSalud.mx y Hematología.mx presentan La reseña del XXV Congreso Anual de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, León 2023 Soy el Dr. Caio Martínez Villegas, hematólogo pediatra Adscrito al Hospital de Ginecopediatría Número 48 del IMSS, aquí en León, Guanajuato Agradezco a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana por la invitación A participar en este Congreso Nacional de Hemofilia Donde traté el tema del ABC de la hemofilia, información para padres